en el vídeo de hoy viaje a la laguna de pantano grande en pesca boyacá colombia hola amigos es un gusto saludarlos para mostrarles otro hermosísimo lugar de la geografía colombiana bienvenidos bien de madrugada he partido la bellísima ciudad de tunja dejando atrás la gran riqueza cultural que guarda esta ciudad en sus calles y construcciones después de un recorrido en el que nos hemos gastado unas dos horas y media aproximadamente llegamos al municipio de pesca boyacá que es un hermoso pueblo que guarda entre las paredes de sus construcciones una gran historia ya que esta población data de tiempos ancestrales pues su historia se conoce desde antes de la colonización española este municipio ha sido escogido entre los más lindos de colombia lo que lo convierte en un destino turístico ideal para conocer en toda esta gran extensión de terrenos que rodean este bello municipio se puede apreciar que su economía se basa principalmente en la agricultura siendo el cultivo predominante la papa pero además se cultiva el maíz la arveja trigo fríjol hortalizas y frutas diversas y por supuesto también hay grandes zonas dedicadas a la ganadería este municipio cuenta con varios atractivos turísticos por su belleza arquitectónica pero también por la belleza paisajística que se puede apreciar en la región y además cuenta con un gran patrimonio cultural esta es apenas una pequeña reseña de este hermoso municipio boyacense pero lo que realmente me ocupa hoy es la laguna de pantano grande que es mi destino final en este viaje por territorios boyacenses después de pasar por el pueblo de pesca seguimos adentrándonos en estas montañas por carreteras veredales destapadas es decir sin pavimentar así nos sumergimos en las entrañas de este gran páramo perteneciente a la provincia de su gamuxi rodeada por grandes extensiones de terrenos cubiertos de frailejones cardos pajonales y arbustos de mediano tamaño característicos de este clima frío y después de un viaje de una hora desde el casco urbano de pesca llegamos a la laguna pantano grande o pantano colorado llamada así porque su superficie está cubierta en su gran mayoría por algas rojizas que le dan un color característico esta es una laguna de extensión media que alberga las aguas de toda esta gran extensión de páramo que forman pantanos y pequeños riachuelos que a su vez dan origen a esta gran laguna este es el punto de nacimiento del río pesca que se abre paso por entre las montañas y surte de agua potable a este municipio boyacense esta agua se caracteriza por ser cristalina limpia pura pero por las bajas temperaturas de esta zona de páramo es bastante fría como se puede apreciar en el vídeo hoy no corrimos con suerte y el clima no es el mejor está totalmente nublado y con una llovizna permanente lo que nos impide apreciar los hermosos paisajes montañosos compuestos por planicias cubiertas de una biodiversidad extraordinaria y además por formaciones rocosas elevadas de las montañas andinas pertenecientes a la cordillera oriental de los andes colombianos estos extensos territorios se revisten de vital importancia no sólo por su rica y variada biodiversidad sino porque son fuente de agua potable para los diferentes pueblos caceríos y municipios que se benefician de este líquido vital proveniente del páramo pero lo que parece absurdo es que estos territorios de vital importancia se ven constantemente amenazados por la ambición del hombre que quiere abarcarlos para utilizarlos en agricultura ganadería o lo que es aún más perjudicial para la minería estas actividades deterioran por completo la riqueza hídrica y biodiversa de los páramos y pone en peligro el suministro de agua para millones de personas que en colombia se surten del agua proveniente de los páramos por esto el llamado es para los entes del gobierno encargados de su protección para generar campañas que concienticen a los pobladores sobre la importancia de proteger y preservar estos territorios recorrer estos hermosos paisajes nos ha permitido además de apreciar esta gran laguna poder observar las diferentes especies de hongos pinos pajonales frailejones y diferentes arbustos que adornan este páramo y además pudimos oxigenarnos un poco despejar la mente relajarnos olvidarnos por completo de la rutina y el mundanal ruido que se vive en la ciudad aquí se respira un ambiente agradable de completa paz aire puro y fresco después de pasar unas divertidas horas recorriendo esta laguna y disfrutando de su entorno maravilloso por su fantástica y rica biodiversidad pero sin poder apreciar los hermosos paisajes que en un día despejado se pueden ver porque como se pudieron dar cuenta todo el tiempo estuvo nublado y con llovizna permanente así emprendemos nuestro viaje de retorno esperando contar con mejor suerte en una próxima oportunidad bueno amigos para mí fue un gusto enorme poder compartir con ustedes este vídeo que nos permite ver este hermoso lugar de la geografía colombiana ya saben si les gustó el vídeo espero sus comentarios sus me gusta y los invito a suscribirse a mi canal su apoyo es de vital importancia para mí suscríbete ayúdame a crecer en youtube gracias y dios los bendiga